Estamos en el entronque de Álamo con Tepecintla y sobre todo con los límites de Potrero del Llano. Estamos con el señor Joaquín, quien está haciendo una rehabilitación junto con su familia, de este espacio que se encuentra con un deterioro bastante importante, sobre todo que es un espacio que entroncan las diferentes ciudades de esta zona norte de la entidad. Señor Joaquín, ¿qué nos puede decir sobre estos trabajos que viene llevando a cabo para generar economía para usted y su familia? Pues que venimos aquí a trabajar un rato porque estaba muy feo y los trailers se hacían muy feo. Pasé yo una ocasión y vi que casi volteaba uno, pegó en las llantas y vemos que nadie hace que por arreglarlo y nada de eso. Y entonces nosotros venimos también para ganar una feria. Pues es importante sobre todo este trabajo que estás llevando a cabo para que este espacio tenga las condiciones adecuadas y que no los vehículos tengan algún accidente. Sí, más que nada para eso porque por otra ocasión se voló una llanta de un trailer y casi volteaba también y paró el tráfico y todo eso y eso también venimos otros. De hecho allá también estaba más feo, igual que aquí, pero ya le vamos tapando el espacio y como ahí está bien hondo pues ahí se lleva algo de esfuerzo, pero pues ahí vamos. No, y sobre todo la ayuda ese en el apoyo que le puedan dar a usted los conductores. Sí, pues ahora sí que lo que nos vayan dando ahí para el refresco supuestamente, pues ya vamos sacando para quemar. Bueno señor Jiquín, le agradecemos sus palabras y a seguir trabajando. No, sí. Gracias. Gracias.